¿Qué tal vintagueros? Aquí les traigo ahora un nuevo vídeo más para mi canal y en esta ocasión vamos a hablar de las condiciones en las piezas de metal sobre todo para que sepan identificar cuándo es una pieza 8, pieza 9 o de repente de menos ¿no? Pieza 10 es casi imposible porque sería que tenga el tecnopor con la cinta de fábrica y que nunca lo haya tocado, eso yo considero pieza 10 lo que están allá abiertos y han sido jugados podría llegar hasta 9.5 más o menos bien, eso es tomando en cuenta lo que yo considero ¿no? antes de empezar con esto también decirles que las condiciones también pueden ser subjetivas tú puedes decir que estas piezas están en 8 pero yo lo veo bien y te digo que está en 7 así podríamos no llegar a un acuerdo en las piezas pero vamos a tratar de hacerlo algo general, no algo para que todos entiendan y más o menos se guíen ¿no? sobre todo para los nuevos ¿no? para los que recién están empezando y quieren coleccionar este tipo de figuras para que más o menos entiendan las condiciones y no les engañen ¿no? porque suele pasar ¡Qué agradable sujeto! vamos a empezar primero con las condiciones de las piezas de metal que es lo que más se mal logra digamos con el tiempo lo que más se deteriora con el tiempo son las piezas de metal, en el caso de los santos de oro pierde el tono dorado sí sé que el Tauro es un caso especial ya que normalmente no se ve Tauro dorados se ven digamos de color plomo como una figura de... como piezas de santo de plata pero por ejemplo, este Tauro... a ver... ¿ustedes en qué condiciones le ponen a este Tauro su pieza de metal? a ver... vean bien... he tratado de colocarle luz digamos natural y no con mis lámparas que uso para que la luz tampoco alumbre mucho porque cuando hay mucha luz se suele ver un poco más dorado digamos esas piezas entonces, ahí en cuánto le ponen... yo le pongo... entre 7.5 a 8 está más o menos porque no está tan plomo ¡ojo! tan plomo no está... se ha perdido el dorado bastante porque se nota también que tiene partes plomas he visto Tauro plomos por completo, no tienen ninguna pizca de dorado pero en cambio este sí tiene más o menos ahí, pero se ve bastante las piezas... perdón, las partes plomas entonces, para mí estas piezas bajan de 8 ¿vale? ahí está bien, estoy tomando de ejemplo a Tauro ahora, con pizis... les traje también para que vean su condición en las piezas de metal ahí está a ver... vean bien las piezas de metal y díganme... ¿cuánto le ponen a estas piezas? a ver... se ve más el dorado, se ve más nuevo, no se ve partes plomas así que este pizis debe rondar su estado 9 ¡ojo! las piezas de metal nada más hablo entonces, para mí este es un 9 o un poquito más también ahora, piezas de 10 no puedo considerar esto porque ya está usado, ya está manipulado si algún vendedor o algún coleccionista publica su figura, si dice venga esta figura de pizis 10 de 10 es imposible a no ser que tú veas que su tecnoport no esté con las cintas de fábrica eso quiere decir que nunca ha sido abierto y las piezas nunca han sido tocados entonces ahí podría decir las piezas de metal, plástico y muñeco están de 10 y bueno, y aparte que está en grapa, ¿no? las piezas de acá entonces ahí sí, pero si ves que está abierto ¿no? y te dice 10, imposible te está engañando y te quiere, ¿no? te quiere inculcar eso para que tú compres rápidamente entonces, ahí digamos que podemos considerar 9 a 9.5, ¿no? sus piezas porque ya están usadas ¿vale? ese sería mi criterio en cuanto a las piezas de metal de este pizis ahora, de este tauro ya dije, ¿no? 7.5 a 8 las piezas de metal nada más en cuanto a los dorados es un poco, digamos, este... se maltrata rápidamente el dorado que tienen por eso que hay que tener mucho cuidado ¿listo? entonces, sería en cuanto a las piezas de metal ahora, las piezas de plástico es lo que menos se daña, según yo lo que yo pienso, ¿no? por ejemplo, estas piezas de plástico se ven muy bien tiene, digamos, ese brillo no está tan apagado así que también considero las piezas de plástico de este pizis en 9 ¿vale? no tiene también ninguna, digamos, mancha por ahí, porque algunas piezas de plástico como que se le forman grumos, manchitas no sé si se han dado cuenta con sus figuras pero a veces pasa en este caso, este pizis no trae digamos, ninguna manchita y su plástico se ve con buen brillo, ¿no? entonces, yo considero las piezas de plástico de este pizis en un 9 al igual que su peana ahí está, ahí pueden verlo no tiene tampoco ningún raspón nada por el estilo listo aquí, unas pequeñas burbujas, pero ahí está, ¿no? lo que les dije voy a considerar todavía 9 al igual que el octe ¿no? que también según mi criterio está en un 9 ahí está repito, por lo general las piezas de plástico no se digamos, deterioran mucho a no ser que hayan sido jugados ¿no? bastante veces ahí sí se podría haber raspado o el tono de plástico como que se apaga más, ¿no? entonces ahí sí sería de menor condición pero por lo general el plástico sí se mantiene lo que hay que preocupar no más es las partes de metal ahora por ejemplo con este Tauro sus piezas de plástico se ven muy bien tienen todavía ese brillo a ver vamos a sacar la hombrera por ejemplo ahí está yo lo veo bien no tiene ninguna ningún raspón acá tiene un poquito se puede ver pequeño raspón no me tiene acá así que esta pieza de plástico lo podría bajar un poco a 8.5 más o menos pero el brillo se mantiene no le veo brillo apagado a las piezas de plástico de Tauro a ver vamos con su obje ahí está no se ve tan apagado su casco acá está no veo que tenga algún raspón así que se mantiene muy bien salvo la hombrera como ya les dije entonces yo considero las piezas de plástico de este Tauro en un 8.5 hasta un poquito más 8.7 8.8 pero para redondear o sea para ir digamos en 0.5 a 0.5 yo le coloco 8.5 para qué cosa de quién esta pieza de plástico acá le coloqué 7.5 a 8 más o menos la pieza de metal en cuanto a PC por ejemplo yo le coloqué 9 la pieza de plástico y la de metal también le coloqué 9 hasta un poquito más puede ser también entonces sería mi criterio en cuanto a las piezas ahora una condición 8 o 9 estaría intermedio o sea por ejemplo sacamos el pecho de Tauro y el pecho de Piscis para que vean bien ¿no? como se ve acá se ve un poco más plomo y acá se ve más dorado ahí más dorado entonces una condición 8 estaría intermedio entre los dos ni muy plomo ni muy dorado pero el dorado va a estar más apagado ¿el para qué cosa de quién? vale espero que me deje entender así que para mí esa sería una condición 8 en cuanto a las piezas de metal ¿vale? ahí está ahora otra cosa a tomar en cuenta sería digamos el el muñeco ¿no? que no esté muy flojo y todo eso ¿no? si está más o menos no está muy suelto entonces está bien está en un muñeco está en en 9 más o menos pero si está flojo ya estaría abajo ¿no? estaría en 8 por ahí a ver vamos con el Tauro con el Lebran ahí está está igual que Pisis pero sus botas están digamos despintadas ¿no? como las piezas de metal entonces por este detalle le va a bajar la condición ¿no? ahí está pero el muñeco en cuanto a articulaciones está muy bien está igual que Afrodita así que podría ser un 8.5 más o menos a 9 el muñeco en este caso de Aldebaran y Afrodita porque sus botas están en buen estado entonces está en 9 ese muñeco ahora para sacar promedio bueno si quieres por ejemplo Tauro ¿no? ¿cuál sería su condición general? sacas un promedio nada más sería ¿no? como dije 7.5 a 8 este sería ¿cuánto le puse? 8 no 8.5 le puse este y el muñeco le puse 8 también ¿no? 8.5 más o menos ya es suficiente de Blizz Blast y Gim vaya al grano maldita sea entonces en total un promedio más o menos sería 8.5 todo ojo todo no lo por partes vale esa sería más o menos la condición que yo le coloco a este Tauro 8.5 en cuanto a PC si aumenta su condición ya porque como dije el plástico está en un estado un 9 al igual que la pieza de metal 9 a 9.5 y el muñeco también un 9 entonces más o menos sacando promedio saldrían 9 puntos tantos entonces pasa de 9 esta condición pero no llega a 10 vale entonces este sería mi criterio tomar en cuenta los dos ya más o menos saben como como ven las condiciones aunque repito no puede ser subjetivo porque tú puedes ver acá que estén más y yo puedo decir no, eso está menos para mí eso es lo malo a veces a veces no se puede llegar a un acuerdo con las condiciones pero más o menos podríamos ir estar cerca si tú dices que está en 8 yo te puedo decir que está 7.5 7.8 entonces ahí queda más o menos estamos cerca pero si tú me dices que esto está en 9 no, pendí fregando yo vengo y te digo no, está menos en 8 ya sería muy lejos entonces a eso voy ahora cuando vayan a pedir figuras no, cuando vayan a pedir una figura cuando vayan a comprar pidan que la foto sea con luz natural y que esté cerca porque a veces cuando toman fotos de lejos y con flash todavía eso hace que las piezas de metal digamos brillen o sea esté en un tono dorado entonces eso confunde al vendedor y me ha pasado varias veces y también he visto hasta ahora veo eso que toman con flash o toman de lejos y cuando les pides fotos te dicen no, está en buena condición para que más fotos o sea ahí pasa algo ¿no? no quieren mostrar bien el producto o te toman la foto con baja luz eso también es lo que no deja identificar bien las piezas entonces si van a comprar algo yo recomendaría que le pidan al vendedor que le tomen fotos de cerca o sea así ahí más o menos una foto así clic 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 y clic para que vean cada pieza sé que ahora las fotos con el celular digamos que se pueden mejorar un poco pero ya más o menos te das una idea cuando te toman de cerca ¿no? porque de lejos como que puede engañar ¿no? ahí puede decir ah se ve bien el dorado pero ve de más cerca y está plomo eso es a lo que voy ¿no? acá voy a pasar ejemplos de fotos tomadas con flash en la figura de Tauro ahí pueden ver una foto sin flash una foto de cerca una foto de lejos ahí ustedes pueden ver las diferencias y saquen sus propias conclusiones ¿está bien? ahora hay casos especiales como el Pegaso B1 que sus piezas de plástico se tornan amarillos eso ya les dije Pegaso B2 sus piezas de metal se oxían rápidamente esos son casos especiales ¿no? pero también se puede tomar el criterio que les digo ¿no? con esas piezas bien ahora la caja bueno la caja depende también ah también he visto que ponen caja de 10 cuando para mí caja de 10 sería cerrado de fábrica con las dos cintas en ambas lengüetas ojo para mí sería así de 10 caja abierta por un lado 9.5 caja digamos sin cupón ya obviamente le baja bastante no 8 sería caja con daños por atrás las esquinas un poco roto y también le baja ahí también tenemos que tomar en cuenta no muchas cosas en la caja pero lo más importante creo que tendría ser las piezas que ya les enseñé bien nunca crean cuando le pongan de 10 figura de 10 figura difícil de conseguir figura vintage St. Gloss Air nunca antes vista algo sí he visto no es broma sí he visto figura de 10 y bueno yo veo las fotos digo figura de 10 pero está en la caja está abierto Tecnoport o sea de 10 no hay no existe claro que podría haber una en un millón pero por lo general en grupos se ven figuras usadas o sea figuras de segunda mano listo entonces ya saben identificar y por favor pidan fotos de cerca y con luz preferible natural porque como dije el flash engaña la distancia también engaña y bueno claro también pidan con manual ya ese es un tema aparte el manual algunos lo quieren algunos no les importa si tengan manual o no así que eso ya otra cosa pero en cuanto a las piezas ya saben pedir fotos de cerca listo ahí cuando vayan a comprar y tengan la figura ahí en mano revisen sacan el muñeco por ejemplo y más o menos ven sus articulaciones despacio lo mueven nada más y obviamente ven abajo la fecha y donde procede porque puede ser que sea un muñeco de Taiwán por ejemplo que lo coloque en una caja japonesa puede pasar listo entonces hasta aquí dejo el video ese serían mis mis consejos no mis criterios a tomar en cuenta con las piezas y no solo funcionan en dorados también funcionan en los demás los de bronce los de osgar los de posito así que pueden aplicar a todas esas figuras vintage realmente eres el rey de reyes listo ya saben si les gustó me ayudan con pulgar arriba para continuar haciendo videos de este estilo si eres nuevo te invito a que te suscribas es gratis para que veas más contenido vintage también tengo una página de facebook para que entres y le des like ya que subo muchas publicaciones también tengo un instagram para que me sigan se llama canawill subo historias y publicaciones también tengo un blog de fotos para que entres y veas imágenes de mis figuras también tengo una cuenta de paypal para donaciones todo voluntario y nada obligatorio listo ese sería el video de esta semana como ver las condiciones si tú tienes otro criterio para ver las piezas abajo en los comentarios lo pones no hay problema si no estás de acuerdo conmigo pon ahí lo que tú consideras listo entonces no hay problema que compartas tu opinión pero todo con respeto los malcriados los vivos los pendejos como se dice acá mi país los voy a bloquear no hay problema no me hago bolas con eso no quiero renegar con nadie no me quiero estresar más de lo que uno puede estar estresado en su casa por ejemplo bien entonces ahí está ese sería el video y ahora si yo me despido con Pisces en condición 9 Tauro 8.5 en general soy Cano Will y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima